Hola, un saludo a todos, mi nombre es Alex y hoy les traigo otro video en el que explico básicamente la siguiente parte que compone nuestra fuente como está regulable y que si no han visto los videos anteriores se los recomiendo mucho los dos anteriores porque básicamente en esto voy a resumirlo bastante este video ya que se parece mucho al feedback y ajuste de voltaje que era lo que expliqué en el video anterior apliqué esta estructura, básicamente aquí se repite prácticamente la misma estructura pero en este caso lo único que tiene diferente es que aquí se hace el feedback o se obtiene el feedback de corriente en vez de tensión y se hace el ajuste de corriente así que nada, les recomiendo mirar el video anterior porque explico muchísimas cosas que no se van a entender de este video si no se ha visto el anterior así que nada, básicamente consta de lo mismo aquí tenemos por una parte un amplificador diferencial y aquí tenemos un filtro paso baja que lo que hace es que una señal PWM o de modulación de anchura de pulso cuyo ciclo de trabajo varía la filtramos con esto y nos genera una tensión de referencia esa tensión de referencia le dice al controlador el controlador está aquí a este controlador que bueno ya lo explicaré más adelante la corriente máxima que debe de obtener la salida que no debe superarlo con lo cual este es básicamente el limitador de corriente ok y este amplificador diferencial si se fijan esta resistencia viene de donde? viene de aquí este R1 que es el shunt que les puedo mostrar en la foto a ver cuál es el shunt es este de aquí en esta fuente este es el shunt tiene 0.01 mía ok entonces que pasa que ahí cae una tensión que es amplificada por el amplificador diferencial ok esa tensión que cae ahí con respecto a masa si se fijan tiene un terminal aquí y el otro en masa que en el anterior pasaban dos cables en el de voltaje pasaban dos cables porque mediamos la tensión en estos puntos ok no en masa porque hay una tensión que cae en esta resistencia por eso antes el diferencial venía desde estos dos puntos en este caso como que queremos medir entre este punto y este punto si se fijan lo está obteniendo lo está obteniendo por una parte del positivo ese que le hemos visto del positivo del shunt y en la otra está conectado a masa ok perdón no estamos aquí está mirando mal este viene el positivo del shunt ok del positivo del shunt y en este punto lo tenemos conectado a masa pero básicamente la misma estructura una realimentación y tal si se fijan es la misma estructura de un amplificador diferencial la única diferencia con respecto a la anterior bueno una de las diferencias mejor dicho es que aquí si se fijan esta es la realimentación esta sería nuestra R34 sería R3 R1 sería R38 R2 sería R2 sería esta R23 R4 sería R26 la diferencia con el anterior es que aquí estas resistencias no son iguales la R23 y R38 no son iguales en nuestro caso antes si estas dos son iguales 240 y 240 y estas son 10k y 10k ok en este caso son 10k y 10k pero son 306 que va a hacer eso que la tensión de salida sea diferente como diferente no va a ser en el mismo caso no va a ser como en el anterior sino que lo podemos calcular pues poniendo aquí los valores que les he dicho estas que tenemos aquí nos da digamos la tensión o el factor de amplificación de esta señal en este caso es un amplificador no como en este caso que el amplificador diferencial funcionaba como un atenuador en este caso si que amplifica porque la tensión que vamos a tener en esa resistencia de shunt perdón en ese shunt que teníamos en esta resistencia de shunt es muy baja ok el que no sepa que es un shunt que no mire porque hay infinidad de explicaciones en internet o en cualquier libro de electrónica sencillo ok y además tenemos otra vez en nuestro divisor de tensión ok que lo que hace es poner una tensión de referencia de offset que le añade para que cuando sea cero la corriente no nos marque cero porque eso no lo expliqué en el vídeo anterior pero básicamente cuando uno pone una tensión de offset así para que no sea cero sino un offset muy pequeño en este caso vamos a ver de cuánto es perdón ahora la calculadora este offset que son 3.3 voltios esto es un divisor resistivo el que no sepa que es que lo mire pero es muy fácil la fórmula 2.7 2.7k partido por 2.700 más 51 son 53.700 un offset de pues esto muy poquito perdón no son no son eso es 3.3 por 2.7 partido porque lo estoy haciendo en k 53.7 así es 0.165 9 0 170 166 milivoltios ok tenemos el offset y para que es eso básicamente cuando yo quiero medir algo que está muy cerca de masa ok de masa si yo tengo por ejemplo un ADC que tiene ruido en la masa porque por ejemplo esto es una fuente conmutada hay mucha corriente que pasa y la masa puede estar variando no puede estar estable puede ser que no esté estable y muchas veces por ejemplo el amplificador sobre todo en este caso los amplificadores tienen una tensión de offset ok por su propia por su propia construcción los amplificadores operacionales no funcionan desde 0 voltios sino que a lo mejor te empiezan a amplificar desde 0 40 ¿por qué? porque tiene unas corrientes de 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 polarización una corriente de vías que hace que cuando tenemos unas tensiones muy pequeñas no las amplifique bien entonces ¿qué hacen? pues ponen un offset y así eh saben que esa tensión eh no no nos va a afectar es decir se puede medir correctamente añadiendo ese offset y no estamos cerca de los 0 voltios sino que estamos a 166 creo que dijimos milivoltios ok de esa manera pues nunca tenemos que amplificar cuando estamos muy cercanos a 0 y nos evitamos ese problema que si quieren saberlo se los voy a mostrar en un momento MCP 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 662 se fijan lo que esto se pone básicamente para evitar input offset input offset voltage 4,5 milivoltios si yo lo pusiera en 0 que pasa que entonces ya tendría ese problema y el input bias current ok pueden ser 1100 miliamperios bueno depende de la temperatura y tal pero bueno con eso nos evitamos ese problema ok por eso en ambos se ha puesto el offset ok entonces básicamente aquí nos genera una tensión que es proporcional a la corriente ok y aquí nos genera una tensión de referencia que es proporcional a la corriente máxima que queremos poner ok que la fuente pone y luego se compara en este comparador y del mismo modo que ocurría antes pues si esta si la tensión de salida es mayor que la de que la de referencia del micro pues se activa este comparador y si no pues no se activa y del mismo modo tenemos aquí un filtro pequeñito que lo que hace es pasar esto para conectarlo al bueno no sale aquí a ver si tengo el esquemático así básicamente esta resistencia y este condensador filtran esta salida el feedback de corriente para después con el conversador analógico digital del micro convertirlo poder leerlo y así el micro pues lo muestra en el lsd que tenemos aquí básicamente es para mostrar esto que ahora nos dice 700 mAh cuando no es verdad bueno 700 mAh ahora si eso es la perdón eso es digamos la corriente consumida o la capacidad consumida pero en realidad nos muestra 0,00 mAh vale entonces que pasa si yo pongo esto esta resistencia ya nos dice que está consumiendo 200 mAh ok y aquí tendré una tensión en el punto que les decía aquí tendré una tensión y esta tensión ahora mismo estará fija que está puesta para 500 mAh porque yo tengo la fuente configurada para 500 mAh no se ve aquí pero si la apago como pueden ver un voltio 500 mAh entonces si se fijan yo voy aquí a la fuente este es básicamente el azul el amarillo es la salida de corriente es decir el feedback de corriente lo que está consumiendo ahora mismo en la fuente tenemos el offset en cuanto yo lo activo en cuanto lo conecto pues sube el consumo de corriente sin embargo el límite está en 500 como pueden ver está más alto que la corriente que estoy consumiendo que pasa que entonces la fuente saca más pero que pasa si yo aumento la tensión si aumento la tensión nuestra resistencia consume más ok si se fijan a 2 voltios casi casi está consumiendo el límite que son 420 y si se fijan la línea del osciloscopio están casi casi cerca pero en cuanto yo paso subo la tensión solo llega a 2 voltios 38 a ver si conectan la resistencia están 2 voltios 38 porque está limitando la fuente a 489 miliamperios ok porque si se fijan la línea azul y la amarilla coinciden ahora y que hace eso que al coincidir porque ya se está consumiendo la corriente máxima que le estamos permitiendo porque es la que dice aquí es decir ahí se están generando pues 400 400 1 milivoltios más o menos aquí tenemos 400 milivoltios pues cuando la corriente aquí llega a 500 miliamperios bueno a 400 y algo lo que decía 490 o a ver voy a conectar otra vez 490 más o menos pues la tensión aquí va a ser la misma que aquí por tanto esto le dice bueno esta va a ser mayor entonces esto se activa como se activa esta operacional pues esto llega aquí y el controlador pues hace lo que tiene que hacer para que la corriente baje es decir básicamente lo que va a hacer es apagar el mosfet de salida para que la corriente pues para que la tensión no siga subiendo y la corriente se mantenga a ese límite ok pero bueno eso se los explicaré en la parte del controlador así que resumiendo tenemos un amplificador diferencial ok que nos mide la corriente con un pequeño offset para evitar los problemas de offset de entrada del amplificador operacional y tenemos un filtro de la misma manera para generar la tensión que es referencia que limita la corriente ok de salida y este comparador las compara y dependiendo de cual es mayor pues la salida se pone en alto o en bajo es decir se pone a 5 voltios o a masa para que pues el regulador pues haga lo que tenga que hacer para regular la corriente pero básicamente eso es lo que hace el feedback de corriente y de ajuste de corriente ok así que nada espero que les haya gustado si les gusta por favor denle manito arriba y los espero el próximo jueves para explicar lo que hace el controlador que es una parte interesante muy interesante ok así que nada un saludo a todos denle manito arriba si les gusta compártanlo con todos aquellos que les puedan interesar y si no estás suscrito se los recomiendo para que no se pierdan el próximo video un saludo a todos y hasta la próxima